Wow, AK, eh. Primera partida en AK, Rafael. Hemos salido del pozo de Nova, por fin. ¡Sí, sí, sí! ¡Thank you! ¡Somos un K! ¡Somos un K! ¡Uff! Dos años jugando en Nova 4. Dos años. Se han quedado aquí todos en base. ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos un K! ¡Muy, muy, muy! ¡Desej, desej, desej! ¡Ana! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! ¡Ayúna, aguantándome aquí! ¡Pirándome todo el mundo! ¡Una pop! ¡Una pop! ¡Una side! ¡Una pop! ¡Las, conmigo! ¡A mí! ¡Hola! ¡Buenos de otro equipo ya te digo yo que no son AKs! ¡Te lo digo! ¡Ya sé! ¡Ya ha cambiado! ¡Ya no digo que no son Nova! ¡Ya no digo que ya no son AKs! ¡Te digo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo digo ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Helo, helo! 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 ¡Papá! 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 ¡Es mí, es mí! ¡Es mí, es mí! ¡Oh, desculpe, desculpe! Mi nombre es Volcito. ¡Hapy New Year! Me llamo. ¡No, no! ¡Te amo! ¡Hapy New Year! ¡Hapy New Year! ¡Hapy New Year, bro! ¿De dónde? ¡Slovenia! ¡Slovenia! ¡Nice country, Slovenia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los cobernos! ¡Los cobernos! ¡Muy, dos cobernos! ¡Los cobernos! ¡DEIOSI! Ahí va No voy para A porque estos se están yendo para B I play on A I play on A No, but you are two players on B I go in B, I go in A No cry, no cry No You're from Russia You're from Russia? Yeah Me cago en su madre en su base el pavo ese It's B, it's on B purple Maybe connector, can you hold connector? We said watch connector It's the last player man Yeah No time, no time Nice green Safe avp I have your avp I have your avp Green What's your problem green? Green, what's your problem green? Tell me is that you on your profile picture? Yeah it's me, bullshit on Nice Do you like? Can you sign my profile, policeman? Mmm, maybe 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 you can hear it out Oh, Cubito is my friend, Cubito is my friend Cubito is my friend And he's so good, so good He's my friend I know, he's your brother, my friend No, no, my brother He's only my friend, my brother His picture is to the carnival Play together, carnival all day Yeah Yes Together, carnival Together Yeah, yeah, man Go, go, go Los de tu equipo tienen que estar flipando y diciendo Estos colgaos? No It's me Aplasia, acercate Cierate, gira, gira, cuando quieras Mira, aplasia Tengo arma pa ti, ¿quieres? Yo a champao Ay, leí Que tío, te la hacen siempre No lo pierdo Tu conector, tu conector Yo.... yo hablé demasiado Yo hablé demasiado PORTIO 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 Cuidao, cuidao que se nos trolean estos ¿Israeli no? No lo se ¿Su base ha muerto uno? ¿AV por qué piensas que está en AV? No, porque como siempre iba uno Tranquilo, tranquilo Uno en su base AV nadie Vale Muerto, apuntame ahí Last B, upper B, going short Or long Arriba o abajo están Por favor, manténme ahí Tengo que ir No, no, no Está arriba Por favor, manténme ahí No se callan, tío ¡Silence, silence! Los voy a mutear, tío No, no, no Los voy a mutear No, no, no Los voy a mutear Vale, Barro, si han desmolado o no Salen ya, salen ya Muerto uno Otro Otro ¿Dónde? Sale uno, pop, pop Flaseo Otro más pop ahí ha salido, otro más Solo tengo una bala No sé dónde está Uno en su base ¿Qué me cubres? Estoy mirando a Main Está humedado, el pavo está ahí El último ahí Lo he hecho perfecto Y me da, bro Y me da Tú el B Voy detrás tuya No, no han muerto Tienes bombas No sé Tiene una por mí Le he metido una flan Lo ciego, creo No lo veo Está aquí abajo, creo No lo veo Tengo ya ahí Tengo ya ahí Tengo ya ahí Otro mas en pop creo ¿Llevamos cuantas partidas llevaron jugadas? Las 10 placements y cuantas mas Otras 10 a lo mejor El Magpul es que como no lo hemos llevado al tajo lo hubiéramos sabido El ultimo en su base estaba tirando flash Tiene aguantado en su base Tiene aguantado en su base Tiene aguantado en su base No es mal Se han ido a jugar bien, me han tirado el humo de flechas y el humo de Sandwich Para intentar colarse El ultimo en su base o por ahí Humo de flechas y humo de sandwich Casi lo pillo apuntándote a ti Casi lo pillo apuntándote a ti Es jesucristo Es el de ahí bien jesucristo Ahi va solo tio Creo que el azul lo va a hacer bien Se vuelve pa... Eh, ha puesto el zoom Ya Y eso que? De repente De repente Magia Si me flasheas por arriba de medio puedo salir creo a flechas Rápido, rápido Dale Cuando tu me digas suelto la flash Flashea ya, flashea ya Y otra Y otro AB Otro AB Con ABP Yisim Uff, 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 uff Buena Conector uno No, es nuestro que... Está quemando el azul creo Oh, oh, no Pues una más y tienen que hacer eco yo creo eh Segunda Tres Hay otra de otro Cerca, cerca de eléctrico uno Ando uno Ando uno Ando uno Ando uno Vamos Vamos Llevo Listo es el otro tío Vamos Llevo El de ese me ha matado a mi, no se ni donde ha matado Desde el final, estaba al final de tren No, ese si lo he visto Ese si lo he visto Ya empieza la tensióncita eh Aquí esta partida y los de AK ya... Tres Treinta y seis pepardos No es no treinta y dos Ay Llevo tarde Flasheo? No, flasheo Bueno, flasheo No flasheo No flasheo Al final de trenes No flasheo Tranqui, tranqui, tranqui que tengo otro en pop Cuidado que hay un en pop Tengo uno en IV Cuidado, que estoy escondido yo Flasheo Vamos A vuestra casa Vamos Rafael Vuestra casa, fuera de aquí portugueses Fuera Hay un plata Un plata Vacas dobles eh Nova 1 Mira el Nova 433 Eran premades, tienen que ser premades No? Esta diferencia de rangos, no? Hello, hello Bolsito Bolsito en cubito With you Atras, atras, atras Cubito, atras No, no 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 El de A se va con a medio Backside Ct Ct1 Oh A clear A clear Va a buscar eh Limpia a la vez atras Limpia atras No sigas avanzando 1 inside B ¡No estamos aquí! ¡Piado eso! ¡Que estás tú! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This Cubito es mi amigo! ¡Cubito es mi amigo! ¡My name is Bolsito! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year to everyone! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Hay uno? ¿Hay uno? Se tira una flash una, creo. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡En el pilar! ¡Felic Navidad! ¡Voy no se haya escuchado! ¡ zamif! ¡Hola! Vení mi EO ¡Bolchito! ¡Nunfень de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Sلام! ¡S gonflosорош! ¡Okay! Me refuelo, este munches esta Iron Man pero si somos super simpaticos si les hacemos reir les hacemos reir one behind you blu blu noo ct1 noo last middle ¿Cómo puede ser que el King G.S. tenga una foto en su perfil? ¡Oh, Dios mío! ¡Bladislav! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Tiene una foto? ¡Bladislav, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué pasa con la foto? Que tiene una foto en Global Elite, en su perfil ¿Tú cómo sabes que es él? Tengo una foto que me acaba de sacar esa No veo, no veo, no veo Tampoco se habla que el Vladislav antes se ha hecho una ronda que flipas, eh ¡City! ¡City! ¡Nice, Mosfet! ¡Nice! Con suerte si ganamos esta de currita, con suerte A lo mejor nos suben a K doble, ¿no? Podría ¡Desde! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡En serio! ¡Dos con que te estas haciendo con mis amigos! ¡ rodzaj, mi amigo! ¡Oh, no! ¡Te eres la demonía! ¡O no! ¡Tres a demonio! con gap es otra vez GO B GO B GO B B clear Se tira el humo ese con GAP y se pone detrás del humo, tío. Nos hacemos viejos, como pasan los años y aquí estamos, más uno, 2023 y aquí seguimos. Rafael, poco se habla. Poco. 2023 ya. ¿Dónde? ¿Has visto que usan de estrategia a la guerrilla? Bueno, ¿qué? ¿Se notan los turrones? ¿O no se notan los turrones? ¿Se notan? ¿Los turrones o no? ¿Eh? ¿Se notan los turrones? ¡Ay, que se me ha caído algo! ¿Se notan? ¿Qué? ¡Los terroristas ganan! ¡Jajaja! 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 ¡Es un movimiento inteligente! ¿Ves? ¡Jajaja! 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 Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho, madre? Yo juraría que me he enganchado en la escalera ¿Dónde está? ¿Dónde está el bomb? En este mapa te pones a correr por todos los lados y los vuelven locos en verdad Porque no saben por dónde Se van para A, se van para B No, lo estás trolleando un poquito ¡Guay! ¡No! 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 ¡Oh! Tú que estás trolleando Mira lo que tengo que hacer para matar a ese Corta uno Short one Last shot Short Last shot ¿Qué? Es que como sabe que estoy ahí Mira como se jode a la espalda tío Ya te veo, esto se nos va a complicar eh 1 middle Joder a 12 de vida en medio tío Mamma mia Mamma mia What you say wey La perdemos eh Rafael A ver si es un puto retraso Pues juega conmigo Escuchame, pues juega conmigo y no con ellos Que se vayan unos 3 a A Tú comunícate conmigo No Voy, voy, voy Bueno ya está atrás 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 ¿Dónde me ve? Last side, last side No, no piques No, no piques Está reventado Jómate, jómate Ah, 24 La tienes tú en la escalera ¿Seguro? Tiene un Agh Tiene un Ramp, ramp and side One is very low Side one Side one Side and ramp Maybe short Side Se nos escapa esto Se nos escapa esto Tiran humos en el side Tiran molotov sacos Vete a la rampa Vienen a Rups Plaseo una, otra vuelta Tengo tu espalda Otro más Bueno, está bien Go B, please Orange, they can go middle and B Let me alone Tres molotov Entra Vamos 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 Madre mía, tíos Están jugando como si fuera un equipo Tío Tengo uno en la rampa todavía, esperándome Otra rampa, ahí está Hay una rampa, hay una rampa Lástasis Y la última LLC Tenemos otra Tres, cuatro No tienen dinero pero algunos logros Puedo caer, no tienen dinero ahora ¡Grims, no ven con nosotros! ¡Vamos, Rafa, me cago en Dios! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Métete los sacos, si quieres! ¡O asamos rampas! ¡Te flasheo desde aquí! ¡Girate! ¡Girate ya! ¡Vamos, Rafa! ¡Limpio! Vale, pues ya está Cuando vengas, cubre medio, que será medio y B ¡Vamos! Cuando vengas, mira medio, cuidado ¡CAMOR! ¡Hostia! ¡GG, guys! ¡GG! ¡Rafael! ¡Ahí te he visto, eh! ¡Ahí te he visto, eh! ¡Vaya parejita de nada! ¡Nos hemos puesto en ahí! ¡No entraba ni Dios! ¡Pero no! ¡Se nos han subido! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Antes salía el círculo ese, la AK? ¡No! ¡Sí! ¡Ahora toca AK Laurel! ¡Mira! 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 ¡Los rangos que eran los de otro equipo! ¡Buah! ¡Dip! ¡Uah! ¡Cómo no! ¡Buena, buena! ¡Eso nos da mucho valor, eh! ¡Esos son por encima de Serif, ¿no? ¡No, hombre! ¡Eso saca aquí la laurel! ¡Tú, pillado! ¡De ahí van Supreme! ¡Antes de Supreme! ¡Una de Supreme! ¡Bueno! ¡Bueno!